Para que su red de ordenadores descentralizados funcione, tiene que haber una forma de consenso definida para tomar la dirección de la red. ¿Cuál es esta forma? ¿Esta manera de llegar a todos a un acuerdo? Pues es lo que se conoce con POW, que no es Pau en japonés o chino, sino que es P-O-W, es Proof of Work, que se traduce como prueba de trabajo, donde la famosa minería de Bitcoin entra en juego. ¿Vale? Los famosos mineros de Bitcoin no son trabajadores de pico y pala, sino que son ordenadores que van resolviendo puzles encriptados y se les van dando recompensas con Bitcoins. Es decir, en 2020, por ejemplo, se empezó a dar 6,25 Bitcoin. Imagínate qué pasta, ¿no? Entonces el ordenador resuelve uno de estos puzles y como recompensa aquí tienes más de 6 Bitcoin. Y claro, estos mineros resolviendo puzles o cubos de Rubik hay chik, 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 son una de las patas, una de las partes que mantiene el sistema de Bitcoin a flote. Pero en vez de tener trabajadores a sueldo, de pico y pala, como os digo, que le van dando ahí pam, pam, pam a las piedras, como algunos amigos míos a las chicas de la discoteca que les van taladrando ahí, o como se hace con el oro, en Bitcoin la minería es digital. O sea, tienes ahí estos montones de ordenadores megapotentes que van haciendo esos ruidos y van resolviendo los puzles criptográficos de los que estábamos hablando. Para algunos la minería de Bitcoin es un negocio, lógicamente. Claro, imagínate que recibes más de 6 Bitcoin como recompensa. ¿Cómo no va a ser eso un negocio? Por esto se crean granjas enormes, ¿vale? Naves industriales enteras con montones de ordenadores haciendo ruido estos que van resolviendo los kubics de Rubik, los puzles. Similares, estas granjas, estas naves industriales con montones de ordenadores se parecen mucho a los típicos centros de datos con servidores. Como os podéis imaginar, una nave así chupa más energía que lo que chupó nunca mi ex, ¿vale?